Noche de paz Números cánticos al redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de fe El portal de Belén Los ancalángeles cantan también Van cantando alabanzas a Dios Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz Noche de fe Al portal de Belén Los ancalángeles cantan también Van llevando alabanzas a Dios Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Y es más hermoso que vosotros ¡Gracias! 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 Hay hombres que se mueven, hay hombres que se agitan Hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan Hay hombres que respiran, hay hombres que se ahogan Hay hombres que ocultan la verdad, hay hombres que roban Alguien apuesta fuerte y decide quererte sabiendo lo fácil que resulta perderte Sabes que siempre estaré cerca de ti Hay hombres que te compran, hay hombres que se venden Hay hombres que recuerdan, hay hombres que mienten Hay hombres que prefieren no hablar, hay hombres que no entienden Alguien no tiene suerte, prefiere engañarte Sabiendo lo fácil que resulta ganarte Sabes que nunca me iré lejos de ti Tienes que aprender a resistir, tienes que vivir Esto no lo tengo, esto no lo hay, esto no lo quiero y es lo que me das Alguien apuesta fuerte y decide quererte Sabiendo lo fácil que resulta perderte Sabes que siempre estaré cerca de ti Alguien no tiene suerte y te quiere engañarte Sabiendo lo fácil que resulta ganarte Sabes que nunca me iré lejos de ti Hoy hay luna llena y un hombre camina por ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Rafael, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart, que sí. ¡Feliz Navidad, Rafael! ¡Feliz Navidad a todos! Final, en este sucio adiós, nunca fui tu mitad, ya no he regreso herida, no sé dónde llegar, señaló mi final. Dispuesta a ser olvido, no ha sido nada para ti, no seré, no serás, ese amor al recordar. Solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor, hoy lloran todas mis palabras, solo puedo perder. ¿Por qué me diste lo peor de ti? ¿Por qué me quedo en la mitad? Y por qué entiendo te amé, no sabrás cómo te amé, nunca sabrás hablar de amor, solo abrirás heridas. No he sido nada para ti, no seré, no serás, no serás, ese amor al recordar. Solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor, hoy lloran todas mis palabras, solo puedo perder. No seré, no seré, no serás, todo sabe a desamor, hoy lloran todas mis palabras, solo olvido para ti, no seré. No seré, no seré, no serás, todo sabe a desamor, hoy lloran todas mis palabras, no seré, no serás, ese amor al recordar. Solo olvido para ti, no seré, no seré. No seré, no serás, todo sabe a desamor, hoy lloran todas mis palabras, no seré, no serás, ese amor al recordar. Solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor. Los pastores que van a ver, lo va combatiendo con un ángel de Dios. Y la Virgen purita, todo sabe a desamor, mientras temor y mucho perdón. Los patrones son, los patrones son Lo primero que la noche muera Fue un año grande, una invadilación Esta noche es la noche buena Y mañana va a jugar de la Navidad Y en el mundo reina la alegría Y amas se ilumina y un peligro de estar Los patrones son, los patrones son Lo primero que la noche muera Fue un año grande, su linda canción Los patrones que van a beber Los patrones van a comer Un ángel de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras el mundo reina con mucho terror Los patrones son, los patrones son Los patrones son, los patrones son, los patrones son Y un besito para Galicia